Terminamos, terminamos el 2014, diríamos que bien. Diríamos que bien porque la semana pasada pudimos leer que fueron condenados los genocidas del Vesubio. Y fueron condenados por asesinos, por torturadores, por violadores y por ladrones. Diríamos que terminamos bien porque siguieron recuperando su identidad dos nietos últimamente. Diríamos que terminamos bien porque cuando todos los diarios, la prensa centralizada, decía que en economía íbamos a terminar el año boqueando con un dólar a 20 pesos, sin trabajo, etcétera, terminamos el año con Argentina superando los récords de reservas internacionales y con un dólar ilegal en baja. Diríamos que terminamos bien porque además de los logros que se tuvo, se puso en órbita el ARSAT-1, un producto de la tecnología nacional, porque se terminó la central de Atucha 2, a cargo de técnicos nacionales, concentro en la Comisión Nacional de Energía Atómica, porque voló por primera vez el que va a ser el antecedente del tronador 2, que es el BEX, etcétera. Porque terminamos el año con el anuncio de nuevas centrales hidroeléctricas, porque terminamos el año con el anuncio de una planta para producir baterías de litio, porque terminamos el año con un anuncio que hizo ITEC la semana pasada sobre el comienzo de la instalación de turbinas en el Estrecho de Magallanes. Una energía impresionante porque el Estrecho de Magallanes es como un río, es decir, no va primero para volar y después para el otro, sino que fluye siempre hacia el mismo lado. Todo esto, compañeros, se va a tener que volver a pelear en el 2015. En el 2015 nuestra Carta Abierta cumple 7 años, pero lejos de tener un año sabático, va a ser un año en que vamos a tener que pelear por dos motivos fundamentales. El primer motivo, compañeros, es asegurarnos que la propuesta del Frente para la Victoria, que la propuesta del kirchnerismo, sea una propuesta en la que nos reconozcamos. Una propuesta que continúe con la inclusión económica, con la inclusión social, con las inclusiones democráticas. Vamos a tener que asegurarnos que es una propuesta en donde el Estado tenga un papel central como lo tuvo en todos los éxitos del 2014. En donde ya no hablemos más de un Estado regulador, sino que hablemos de un Estado que asume en directo la ejecutividad de los temas en cuestión. Es decir, nos tenemos que olvidar del Estado que regula, que en el menemismo ni siquiera lo tuvimos. No tenemos que olvidar de un Estado que dice, vos gana tanto y vos tanto otro, sino que tenemos que pasar a un Estado que ejecute y que sea el Estado que guíe el desarrollo argentino. Por otro lado, compañeros, tenemos que pelear porque todas estas ideas estén presentes en la propuesta del kirchnerismo para las elecciones del 2015, en esa propuesta que yo personalmente llamo el tomo 2, pero que lo podemos llamar como querrán. Por otro lado, compañeros, va a estar la lucha por quiénes son los compañeros que nos van a representar en esas elecciones. Tenemos que pugnar porque no sea de color naranja el compañero que nos va a representar, y los compañeros en una extensión del cargo no corresponden, a pesar de que hay muchos compañeros que vienen de naranja. Y tenemos también compañeros que asegurarnos que son nuestros mejores compañeros los que integran la lista, y nuevamente a nivel personal, como el compañero Eduardo Josani. ¡Aplausos! Entonces, compañeros, 7 años vamos a cumplir, nos convocamos cuando era necesario defender a nuestro gobierno de los ataques que querían destituirlo, y en el 2015, descartadas las ideas de año sabático, nos tenemos que volver a concentrar, porque defender el proyecto es asegurarnos que en el 2015, en la ciudad, en las PASO y en las elecciones nacionales, va a triunfar el banadero kirchnerismo. Gracias, compañeros. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!